Sin ti no podré vivir jamás, ni pensar que nunca estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar es tan lejos de aquí? Sin ti no hay clareza ni dolor, la esperanza de mi amor no llevas por ti. Sin ti no podré vivir jamás, ni pensar que nunca estarás junto a mí. Sin ti no podré vivir jamás, ni pensar que nunca estarás junto a mí. Sin ti no podré vivir jamás, ni pensar que nunca estarás junto a mí. Sin ti no podré vivir jamás, ni pensar que nunca estarás junto a mí. Sin ti no podré vivir jamás, ni pensar que nunca estarás junto a mí.